Andrea Matarí, buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien. A ver, me tienes que decir, en una palabra, o en dos, ¿qué te hace sentir practicar karate? Cuando practicas karate, ¿cómo te sientes? Cuando practico karate, me siento a gusto. Y todo muy bien. Muy bien. ¿Cuándo empezaste a hacer karate? Cuando yo, cuando abrí la primera, cuando, así, cuando empecé a ver karate aquí, ahí empecé todo. ¿Y hace mucho de eso? Sí. ¿Cuántos años tenías? Tenía menos que ahora. Ya. ¿Cuántos? Si ahora tengo 26, te hace 6. 20. ¿Tenías 20 cuando empezaste a hacer karate? Sí. Muy bien. ¿Eres feliz cuando entrenas con tus compañeros? Súper feliz estoy. ¿Mejor cuando entrenas con los compañeros o cuando entrenas sola? Bueno, me gusta todo. Bueno. ¿Te gusta competir en para-karate? Sí, mucho. ¿Qué sientes justo antes de salir al tatami a competir? ¿Qué sientes? Bueno, siento mariposas. Pero estoy bien. Gracias a ti. ¿Podrías decirnos cómo es tu entrenador? Bueno, mi entrenador es estupendo y es muy buen entrenador y entreno muy bien. Lo que más me gusta es el aspecto que tiene. Vamos a repetir eso, ¿vale? A ver, en lo del entrenador, porque es que ha sonado el teléfono. En lo del aspecto, me ha gustado mucho, ¿vale? Otra vez, otra vez. Te voy a preguntar, venga, ahora que no suelen entrenador, venga. ¿Puedes describir, por ejemplo, a tu entrenador? Bueno, sí. Voy a describir mi entrenador. ¿Se llama Jorge? Es estupendo, un buen entrenador. Nos enseña de todo y me encanta estar con él. Es súper gracioso y todo. Es súper gracioso. Vale, ¿cuáles son tus metas en el karate? ¿A dónde quieres llegar? Bueno, la verdad, mi sueño se ha cumplido. Yo, porque antes de lo que entendía, he conseguido más los cinturones, ¿no? Y ese era mi sueño. Muy bien. ¿Qué te aporta el karate en tu vida, en el día a día? No cuando entrenas, sino cuando no estás entrenando. ¿Tú crees que el karate te hace sentir mejor? Bueno, para mí el karate, ¿vale? Es una defensa, porque aprendímos a defendernos. Y la parte es muy buen entrenador, es muy buen deporte para defendernos. Muy bien. Ahora te voy a hacer una pregunta que tiene cuatro respuestas. Tienes que elegir una, ¿vale? Cuando no haces karate, porque estás de vacaciones, o por ejemplo ahora con la pandemia, que no hemos podido hacer karate, ¿qué sientes? Una, ¿me da igual? No. Dos, ¿se me hace muy largo el tiempo hasta que vuelva a entrenar? Tres, ¿echo de menos el karate, pero practico otros deportes y se me olvida? O cuatro, ¿necesito descansar de vez en cuando y no entrenar? No, no. ¿Es para jugar ya la segunda? La segunda, ¿la de? Se me hace muy largo el tiempo antes de volver a hacer karate. Se te hace muy largo, lo echas de menos. La segunda. Muy bien. ¿Es para jugar ya? Muy bien. Otra pregunta con cuatro respuestas. Cuando vas a una competición, pero no subes al podium, porque no te dan medalla, ¿qué sientes? Una, ¿me pongo triste? No. Dos, ¿me da un poco igual? No. Tres, ¿me entran más ganas de entrenar para hacerlo mejor? Sí. Y cuatro, ¿prefiero no subir al podium? La tercera. La tercera, me dan ganas de entrenar para hacerlo mejor. Y la tercera es decir, si subes al podium o no, no pasa nada. Es para saber ganar y perder. Perfecto. ¿Tienes algún recuerdo así que te guste mucho recordar de cuando eres karateka? Algo que te guste mucho decir a la gente, yo que sé, por ejemplo. Ah, sí. Mi brocha favorita. Bueno. Mi brocha favorita es, nunca jamás piedras los nervios. Muy bien. Y también, ¿qué es decir? Podéis luchar hasta el final y no rendirse. Perfecto. Y lo último, ¿qué deseas para el karate en general? Para el... A ver si la cortina la corren. Vale, un deseo para el parakarate. ¿Qué te gustaría que pasara con el parakarate? Bueno. Espera, 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 que están con la cortina corriéndola. ¿Qué te gustaría que pasara con el parakarate? ¿Qué te gustaría que pasara con el parakarate? Ya está. Un deseo para el parakarate. ¿Qué quieres que sea? Que seamos cada vez más, que sea olímpico, que salga más en la tele, que sea más famoso. ¿Qué deseas para el parakarate? Sí. ¿Te gustaría que el parakarate estuviera más en la tele? Sí. Para mí sí, porque me gusta ver en la tele, y a mí me gustaría también subir las cosas de parakarate a redes sociales. Ah, claro. Me gusta salir. ¿Para que la gente las vea? Sí. Y así haya más gente haciendo parakarate. Sí. Muy bien. Así se pueden puntar más partes y se puntan. Muy bien. Y aparte, el cárter es para defenderse. El cárter es para defenderse. No puedo dejar. ¡Ojo! ¡Ahí! Muy bien, muchas gracias, Andrea. Hemos terminado. ¡Gracias! Genial. ¡Genial! ¡Genial! Un, dos, tres. ¡Pazuelo! ¡Albóndigas! ¡Oye! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias!